Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos, que no muera, y el canela de tu piel, se quede igual. Si perdiera el arco iris, su ballena, y las flores, su perfume y su color, no serías tan inmensa mi tristeza, como aquello de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, ojos negros, piel canela, que me llega a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, me importas tú, y tú, y solamente tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú.